¡Ejo! 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 Lleke periyade aya ho, sham tere nagri Lleke periyade aya ho Laj bata de baba mera Laj bata de baba, mera sable zhukraya ho, sham tere nagri Lleke periyade aya ho, sham tere nagri Lleke periyade aya ho Lleke periyade aya ho, sham tere se vana, koi hamaara Lleke periyade aya ho, sham tere se vana, koi hamaara Lleke periyade aya ho, sham tere nagri Lleke periyade aya ho, sham tere nagri Ehi, 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 ehi Lleke periyade aya ho, sham tere, koi hamaara Yeah, koi si bridge, mahali, college stu teaching, canota Hologi periyade aya ho, sham tere nagri ¿Cómo te explico? ¿Qué es lo que te explico? ¿Qué 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 te explico? ¿ Amén 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 Amén